Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos. Sporting Cristal, el día de ayer, logró un empate contra todo pronóstico de 0-0 frente a ADT de Terma en el Gallardo. Después de esa remontada histórica, después de esa remontada que terminó, no olvídense, marcando la semana para todos los hinchas de Cristal, bueno, todos pensaron de que frente a ADT en casa, bueno, tenía que ser un partido en el que ellos tenían que pasar por encima tranquilamente a los termenios. Pero lejos de eso, la visita fue férrea, de la nada, de la nada lo pudo haber ganado sobre el final en una jugada individual, de no me acuerdo el nombre del chico, pero estuvo a nada también de ganar el partido. El fútbol es así. Lo que muchos hubieran pensado de que Cristal, el día de hoy, iba a redondear una semana inolvidable para ellos, no, al final se le terminó complicando. Lo cierto es de que el inicio del partido, la formación inicial, tuvo varias variantes, creo yo, para un poquito mitigar el desgaste de los jugadores que ya habían participado en Copa Libertadores a mitad de semana, arrancó en este caso Asquez, no estuvo el arcón, y Ávila también terminó arrancando con Hover, también después estuvo Grimaldo que entró en el segundo tiempo, Lutiger arranca en el primer tiempo, así que hubieron varias, Castillo no estuvo, Tabara arranque, hubieron algunas modificaciones, y en el primer tiempo Cristal, sinceramente, no generó nada. Es más, me pongo a pensar por allí alguna jugada clara de gol durante todos los 90 minutos, me cuesta recordar una, la verdad, me cuesta recordar una, creo que un remate de Grimaldo, una por ahí de Ávila que no terminó llegando. Lo único que yo me acuerdo fue la de ADT, pero en el segundo tiempo Cristal sí, en ofensiva, terminó teniendo muchísimo más protagonismo, y un jugador que es un viejo conocido para mí, bueno, soy hincha de boys, Justin Alarcón, que creo yo que el chico hoy está siendo una de las mejores caras en el Sporting Cristal. Entró con personalidad el partido frente a Nacional, en el Estadio Nacional, con mucha tranquilidad, muy inteligente, y el día de hoy entró y le cambió la cara a Cristal. Pases que tocaba, jugada que hacía, movimiento que tenía el arcón, tenía sentido, le daba otro vértigo a Cristal. O sea, encaraba para adelante, se apoyaba bien, encaraba, desbordaba. Creo que Justin Alarcón de a poco empieza a pedir titularía, porque el chico lo que hace, lo hace bien. O sea, el ascenso futbolístico de Alarcón es sinceramente notable. En boys, para mí fue un Justin Alarcón intermitente. No arrancó muy bien, después tuvo un buen momento, nuevamente se estancó, y fue así. Ahora en Sporting Cristal, no sé si es porque está rodeado de un plantel con más juego, que proponen más. Boys es un equipo que entiende a protegerse un poquito más, a resguardarse más. Cristal propone, y eso lo termina ayudando al Alarcón. Porque en verdad, se ve claramente que el tipo le da fútbol a Cristal. Se asocia bien, se genera en muchas ocasiones con Alarcón, y yo no sé si de a poco se mete al titularato. Bueno, lo cierto es que al final no les terminó alcanzando a los rimenses, porque contra todo pronóstico terminan logrando un empate. Bueno, ¿qué digo logrando? Perdiendo, la verdad. Terminan perdiendo dos puntos que eran vitales para los rimenses. Creo yo que Cristal hoy está en modo Copa. Y les digo algo, no está mal. Lo cierto es que también Melgar el año pasado dio una lección que se pueden jugar dos torreos a la vez. Porque Melgar pudo avanzar muy bien en Copa Sudamericana y a la par también pelear punta a punta el campeonato. Se llevó la apertura y estuvo a nada de lograr el torneo nacional. Bueno, eso quiere decir que sí se puede, de que hay plantel. El fútbol peruano lo puede hacer. Bueno, Cristal con el tremendo plantel que tiene, ¿cómo no lo va a hacer? Pero a mí me da la impresión de que por lo menos el día ayer Tiago Núñez trató de darle un poquito de aire a los que participaron en Copa Libertadores. Y bueno, los que estuvieron les costó general fútbol a Cristal. Nuevo fútbol en la parte de Tábara. Y Sosa, no me acuerdo aquí, Ascues también. Cristal no conectó. En el segundo tiempo hubo mejor, hubo más claridad en el juego. Sin embargo, no les faltó llegar a eso, llegar a convertir. Pero este Cristal, su enorme obligación es en Copa Libertadores. Una enorme deuda pendiente de los rimenses. Y bueno, este es un poco el comentario que quería hacer sobre el empate del día ayer entre Sporting Cristal y ADT de Terma en el Gallardo. Han sido muy amables, suscríbanse al canal si les gustó el contenido. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.